Si de la partida del clásico Fiestas Patrias, de inmediato Gran Profeta, Gukchain, Gran Rebelde y Doble Eagle buscan la punta. Quedó Doble Eagle adelante en el segundo lugar Gukchain. En el tercer puesto Gran Rebelde, cuarto Gran Profeta, quinto Jibulé. Luego ha quedado Facheng. Han recorrido así los primeros 400 metros con Doble Eagle en la punta. En el segundo lugar Gukchain, en el tercer puesto cerca Gran Rebelde, cuarto Jibulé. En el quinto puesto Gran Profeta, luego ha quedado Frichapel. Están ingresando así a los últimos 500 con Doble Eagle en la punta. De esta forma van ingresando a la recta final. Doble Eagle adelante en el segundo lugar Gukchain. En el tercer puesto Gran Rebelde, en el cuarto lugar lo hace Gran Profeta. Faltando 250 para la meta, Doble Eagle en la punta. Doble Eagle llevando cuerpo y medio, dos cuerpos de ventaja. Gukchain en el segundo lugar. Faltan 150, Doble Eagle adelante. Y Doble Eagle gana el clásico Fiestas Patrias. En el segundo lugar para Gukchain, tercero Frichapel. En el cuarto lugar para Gran Profeta. Luego Gran Rebelde, Jibulé. Gana la octava de programa. En el número 7, Doble Eagle con Alfredo Clemente. Y el triunfo de Doble Eagle permite que el preparador Juan Suárez consiga su triunfo número 8000.